Quien iba a encabezar a la generación dorada del fútbol mexicano y se quedó como la eterna promesa, cumple 31 años de edad. Feliz cumpleaños a Giovanni dos Santos, el famoso Gio. Hijo del matrimonio entre el futbolista brasileño, ex de América y Monterrey Cicinho, y la mexicana Eliana García, Giovanni vio la luz el 11 de mayo de 1989. Su trayectoria ha estado llena de triunfos y derrotas, de escándalos y de momentos gratos. Reclutado por el Barcelona desde los 12 años de edad, saltó a la fama al ser campeón del mundo sub-17 en el final de 2005, realizado en Perú, junto a su eterno amigo Carlos Vela y Héctor Moreno, entre otros futbolistas. Desde ese momento se bautizó a esa generación como la dorada, la que cambiaría la historia del fútbol mexicano y Giovanni la encabezaría. Al no poder consolidarse en el Barcelona, pasó por muchos equipos en Europa, como el Tottenham, Eastwich, Galatasaray, el Racing de Santander, Mallorca, Villarreal, Los Ángeles Galaxy en los Estados Unidos, y recientemente porta la playera de las Águilas de la América. Pero a nivel selección nacional, Giovanni tiene grandes logros. Además del campeonato sub-17, tiene la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, además de ser tres veces campeón en la Copa de Oro de la CONCACAF. Giovanni, como ya lo hemos dicho, ha tenido una carrera llena de altas y bajas, con escándalos extradeportivos que han tapado su nivel futbolístico. A pesar de todo eso, Giovanni se ha mantenido activo, como la cabeza de aquella generación dorada que tantas ilusiones dio al fútbol mexicano.